Scioli no puede decir que se sorprendió por esto, porque si sorprendió también habla de falta de previsión. ¿Cómo se va a sorprender a los seis meses de la ejecución presupuestaria en el periodo fiscal? A los seis meses del año se queda sin dinero para pagar los aguinaldos. Una cosa es que la provincia, a mi manera de ver, tiene que pagar los aguinaldos porque era una cosa que estaba en el presupuesto. No es una cosa que, mira, me vino una catástrofe, una inundación extraordinaria, tengo que declarar una emergencia. No, estaba en el presupuesto. Quiere decir que ahí hay un problema de gestión provincial.